Una guayampiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como eso en mi vida Ella se le controla cuando estamos a chula cuando yo me arranco y ya siempre se pide mal Siempre estamos escondidas, no hay quien nos impida Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo, no gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mi es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando pero esta chetón mal Pásame el fuego, una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle al telo No me cera, no la celo Pero si te gusta tu rita celo Y decile que te gustan los rochos como yo no giles En la calle nos damos piquitos cortes guachines Pero en la cama tiene banda de berretines Tiene que poder decirle que hoy esta de suerte No se me va la muerte, se me llega la ubica Yo paso a recogerte Atreve este tete y de pala ponerte Machuquique ese pequeño, la presión se siente En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me vas a buscar cuando su novio se va Creo que la estamos flasheando pero esta chetón mal Estoy esperando que me pase a buscar Si nos vemos y escapamos, esa es la única que hay Dice una canción y te la quiero dedicar De regalo, amores como Racky, Nicky, Guay Bajamos del auto, estacionamos en mi cuarto Nos mantenemos en el anonimato Se está portando mal y tengo que castigarlo Que no se escape porque voy a casarlo La intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y la paso a buscar cuando su novio no está Creo que la estamos flasheando pero esta chetón mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.